Las dos películas Las películas tienen una temática literaria, hay un contexto literario, en una de ellas reflexiona sobre la estupidez a veces, el exceso de engolamiento y de ego en la idea de la autoría y creo que esa es la nuestra y que hace una reflexión sobre eso, que al final no es tan importante lo que escribes como la pasión que tienes que tener para escribir, eso es lo importante, y en la otra es un mundo que no es el de la autoría pero que sin embargo es fundamental para que exista el hecho literario y bueno me parece que las dos es una curiosidad, una inglesa, la otra aquí, en distintos sitios de Europa, una en Sevilla, la otra en Inglaterra y al final pues lo que estamos son contando emociones y pasiones. Yo creo que nuestra película no es la de un autor que altera la realidad exactamente, es la de un autor que como que necesita alterar la realidad, o sea no es que parta, él no quiere empezar, él quiere escribir gran literatura, el problema es que no tiene talento para ello y entonces al no tener talento para ello empieza a mirar y empieza a ver lo que antes solamente miraba y a partir de ahí entra en un bucle porque su pasión le ciega y yo creo que eso es lo importante en realidad, o sea es un personaje bastante detestable, bastante manipulador, llega un momento en donde sus principios caen por el suelo porque su pasión es tan potente que le lleva a pasar por encima de lo que sea, pero no, yo creo que el cine, vamos a ver, toda ficción de alguna manera es crear una mentira y convertirla en verdad, crear algo que no existe haciéndola existir. ¡Gracias!